Bueno, ya hay algunas inquietudes por parte de la comunidad, frente a la construcción, frente a la poda de unos árboles, al retiro del material de escombros que está saliendo para poder iniciar la cimentación. Aquí se ha dado claridad por parte de Aulas Nacionales, que es el contratista de la obra, por parte del FIE también, y desde luego con la colaboración del señor alcalde y su equipo de trabajo. Creo que han quedado dilucidadas todas las inquietudes. Entonces esperamos que avance este proceso y que en un año, como lo ha prometido Aulas Nacionales en febrero del próximo año, nos entregue la obra ya completamente terminada para el deleite de nuestros jóvenes de la escuela normal María Escolástica. Yo creo que tenemos como una luz de esperanza, el ministerio lo está viendo así. Ellos están ya tomando algunas de las obras que dejó iniciadas Motangil. Van también a tener la terminación del Instituto Educativo de San Félix, que lleva ya más de un 70% de construcción y que está planteada para cuatro meses. De manera que Salamina se va a beneficiar en un año de dos estados educativos totalmente nuevos para que nuestros niños y niñas sigan allí construyendo sus proyectos de vida.